¡SUSCRIBETE! ¿Me voy a estar de a tu lado? Me van a ganar suerte. Y aquí, por fin. Eres el mejor. Dime la llave. Digo que es una pancarta, digamos así. Venimos, Patricia. ¿La va hacia el chiquillo la foto? Ah, vale. Quiero que me la quede. No, no, no. No, no, no. No, no. La media tiene que ser. No, no, no. ¡Qué grande Chavi! ¡Temenda, eh! El que lo revolvieron fue para que escribas. ¿Ya? Vamos, Navidad, mi Chavi. ¡Ay, cómo podemos hacer! Sí, 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 sí. Y saliste ahí con... Un servicio de puertas. ¡Venga, ahí ya! ¡Calma de la luz! ¡Hola, Hugo! ¡Hola, Hugo! ¡Hola, Hugo! ¡Hola, Hugo! Gracias, Fabian! Que Mateo fue el último. ¡Aquí está ahí ya, tío! ¡Qué fuerte! ¡No me lo he querido! ¡Fírme! 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 ¡Señores! ¿Estás contenta? ¡Coño! ¡El camion del macho! ¡Araú! ¡Una foto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sácale! ¡Viva, viva! ¡Vamos a dar guía! ¡Venga! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! Una foto! ¡Viva, viva! Un saludo para Iseg, un dogá, no se puede. Un saludo para Iseg, un saludo para Iseg. Un saludo para Iseg.